Hace algunos años, un matrimonio decidió tomarse una noche para matar la rutina. Al ser padres de dos hijos y ante las estrictas leyes con respecto al abandono de menores, me llamaron ya que yo era su niñera de confianza. Cuando llegué, los pequeños ya dormían, entonces me senté junto a ellos y me aseguré de que todo anduviera bien. Más tarde esa noche, yo ya estaba aburrida y me fui a ver la televisión, mas no conseguí verla en la recámara porque no había televisión por cable. Entonces los llamé y les pregunté si podía ver la televisión en su dormitorio. Obviamente ellos me lo permitieron, pero yo tenía una última petición. Pregunté si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación con una toalla o una manta, ya que me ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre que estaba al teléfono me habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora, estamos llamando a la policía, no tenemos ninguna estatua de un ángel. Mi hija me despertó sobre las 11.50 de la noche. Mi esposo y yo la habíamos recogido de la fiesta de cumpleaños de su amiga Sally. La habíamos traído a casa y la habíamos acostado. Mi esposo se fue a la sala a ver el partido de los Steelers. Entretanto, yo me fui a la habitación a tratar de dormir. Un rato después, mi hija me llama. ¿Mamá? ¿Adivina cuántos años voy a cumplir el mes que viene? No lo sé, mi amor. ¿Cuántos años? Dije mientras me ponía las gafas. Sonrió y levantó cuatro dedos. Son las siete y media de la mañana. Mi esposo y yo llevamos casi ocho horas con ella. Sigue negándose a decirnos dónde los consiguió. Como todos los veranos, la gran feria llega a la ciudad. Y Charlie, que acaba de empezar a trabajar ahí, no sabe nada de la noria de la que está encargado. La primera noche está muy concurrida, pero a la hora del cierre, cuando la ciudad está casi desierta, un niño aparece en el último momento. Para la noria, por favor, le dice el niño, entregándole a Charlie un billete. Charlie mira a su alrededor y le pregunta, ¿dónde están tus padres? Pero el chico se sienta sin contestar y sin saber qué hacer, deja que el niño suba. Pero cuando termina el viaje, el niño ya no está. Charlie corre rápido a contarle la historia a su jefe. Esto más, dice el jefe. Le da a Charlie un viejo recorte de periódico con una foto del niño y este titular. Ahora, niño de 8 años, se cae de la noria y muere. Christian, un joven soltero de éxito, había decidido comprar su primera casa. Una mañana, le despertó el ruido del agua. Corrió al cuarto de baño y descubrió que el grifo de la bañera estaba abierto a tope. Vivía solo, así que esto le molestó. Una semana después, volvió a ocurrir lo mismo, pero esta vez, todos los grifos de la casa estaban abiertos. El joven llamó a un fontanero para que arreglara las tuberías y los daños causados por el agua. Pero las cañerías estaban en perfecto estado. El fontanero, que vivía cerca, parecía muy asustado. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Christian, a lo que el reparador le responde. La mujer que vivía aquí antes que usted se ahogó en esta bañera. Rodrigo estaba muy enamorado de Pamela, así que decide en el día de San Valentín disfrazarse de oso y llegar a la casa de ella en un taxi. Cuando el taxista llega a la casa, éste toca la puerta por aproximadamente una media hora sin tener respuesta. Cuando ya habían perdido la esperanza, Pamela se aparece repentinamente y el taxista le indica que le habían mandado un oso de peluche. A lo que ella simplemente le dice que seguro era un error. Mientras esto pasa, en el taxi, Rodrigo se estaba sofocando dentro del disfraz de oso. Se intentaba bajar el cierre con las manos de felpa, sin tener éxito. Rodrigo, al ver que Pamela se había cerrado a la idea y no creía en el taxista, decide gritar. ¡Pamela! ¡Soy Rodrigo! Pero como se encontraba en la parte trasera del auto, nadie logró escucharlo. Al final, Pamela se da el regalo, simplemente para darse cuenta que su enamorado había muerto asfixiado. Megan y Samantha viven en la misma habitación de la residencia universitaria. El fin de semana, Samantha sale de fiesta con su pareja, mientras Megan se queda a estudiar para los próximos exámenes parciales. Cuando Samantha vuelve de la fiesta, las luces están apagadas y no las enciende porque Megan ya está dormida. Por la mañana temprano, Sam intenta despertar a Megan para hablar de los exámenes. Como Megan no responde, Sam le descubre la cara para despertarla, pero se horroriza al descubrir que la cara de Megan está negra y azul y cae al suelo en estado de shock. Observa que en la mesa de estudio de Megan está toda revuelta y encuentra una nota en la pared que dice Una mujer llega al hotel en un viaje de negocios y le dan una tarjeta de acceso a la habitación 213. Está agotada y ansiosa por sentarse, pero su tarjeta no funciona. Baja a quejarse a recepción y rápidamente le dan una nueva tarjeta, que tampoco funciona. Cuando vuelve corriendo al vestíbulo, la puerta de su habitación se abre con un chirrido. Un niño ha abierto la puerta y está de pie en la oscuridad. Vuelve a la recepción y le dice al empleado ¡Hay otra familia en mi habitación! ¡Imposible! Responde él. Nadie más que usted se ha registrado en la habitación 213. Una anciana que vive sola decide hacer un rompecabezas en el salón de su casa para pasar la tarde. Afuera, la oscuridad es total. A medida que va encajando las piezas, una extraña sensación se apodera de ella. Poco a poco reconoce en su rompecabezas la decoración de su salón, luego su televisor y después a sí misma vista de frente. Cada vez más asustada, decide continuar. Las últimas piezas del rompecabezas son las de la ventana que tiene detrás. Pero la última pieza, en la esquina de la ventana, muestra el rostro aterrador de un hombre que la mira. Anoche un amigo me sacó corriendo de casa para ver el talonero en la noche musical de un bar local. Después de unas copas, me di cuenta de que no llevaba el móvil en el bolsillo. Comprobé la mesa en la que estábamos sentados, la barra, los baños y al no tener suerte, utilicé el teléfono de mi amigo para llamar al mío. Después de dos timbres, alguien contestó, suelte una risita ronca y colgó. No volvieron a contestar, al final lo di por perdido y me fui a casa. Al llegar, encontré mi teléfono en la mesilla, justo donde lo había dejado. Mamá me dijo que nunca entrara en el sótano, pero yo quería ver que hacía ese ruido. Sonaba como un cachorro y yo quería verlo. Así que abrí la puerta del sótano y bajé un poco de puntillas. No vi ningún cachorro, entonces mi mamá me escuchó y me sacó del sótano mientras me gritaba. Mamá nunca me había gritado antes. Me puse muy triste y lloré. Después me pidió que no volviera a entrar ahí y me dio una galleta. Eso me hizo sentir mucho mejor. Así que no le pregunté por qué el niño del sótano hacía ruidos como un cachorro y por qué no tenía ni manos ni pies. Un hombre vuelve a casa en coche a altas horas de la noche cuando ve a una chica que le pide que la haga auto-stop. La chica lleva un precioso vestido blanco. El hombre se ofrece llevarla y entabla en una interesante conversación. Después, deja a la chica en su casa. Al día siguiente, mientras se dirige al trabajo, se da cuenta de que la chica ha olvidado por accidente su jersey en el coche. Se dirige a su casa para entregárselo. Una anciana le abre la puerta cuando llama al timbre. Le cuenta el incidente de la noche anterior y le entrega el jersey. La señora se niega a aceptarlo diciendo que se ha equivocado. El hombre se sorprende y vuelve a interrugar a la señora. Se queda estupefacto cuando la señora le dice que su hija murió en un accidente de coche hace un par de años. Natalie termina su turno como enfermera a las 5 de la mañana. Sube a su coche y se adentra en las calles aún desiertas. Pronto se da cuenta de que un coche la sigue de cerca. Al pasar, el coche da un violento volantazo detrás de Natalie y empieza a hacerle señas con los faros. La joven enfermera acelera, ansiosa, mientras intenta ver al conductor del coche por el retrovisor. Las llamadas de los faros continúan. Gira a la derecha, luego a la izquierda. El coche la sigue. Natalie entra en pánico. ¿Qué quiere de ella esta persona? Llega al callejón que conduce a su casa. Su única esperanza es intentarlo todo y correr a su casa para pedir ayuda. Sin atreverse a darse la vuelta, se encierra en casa y llama a la policía. Al asomarse a la ventana, ve una figura alta con un cuchillo de carnicero atacando salvajemente al hombre que la seguía. Aterrorizada, Natalie se refugia en su cuarto de baño, rezando para que llegue a ayuda lo antes posible. Solo más tarde comprende lo que realmente ocurrió aquel día. El hombre del coche intentaba salvarla. Un joven vivía en un bloque de pisos. Una noche, alguien llama a su puerta. Era una mujer la cual le pregunta si puede pasar la noche con él porque su marido le pega. Ella le asegura que ha llamado a su familia y que vendrán a recoger la primera hora de la mañana. El joven le da una manta y le ofrece pasar la noche en el sofá. Cuando se despierta, la manta está doblada y la joven se ha marchado. Él se prepara y se va a trabajar. La noche siguiente, llaman a su puerta. Era la misma mujer, pero esta vez está marcada con golpes en la cara. Le pide hospitalidad por segunda vez y como no puede más que aceptar, le ofrece dormir en el mismo lugar que el de anterior. Por la mañana, ya no está ahí. Lo mismo volvió a ocurrir a lo largo de la semana. Preocupado, el joven fue a la comisaría a explicar la situación. El agente le enseña una foto en la que rápidamente reconoce a la mujer y le explica que había sido asesinada a golpes en su edificio por su marido. Estaba teniendo una conversación tensa con un antiguo amigo. La charla se convirtió rápidamente en una pelea pasivo-agresiva que terminó con mi amigo marchándose en coche. Cuando Yuya me estaba marchando, él regresó, salió del coche y volvió a comenzar nuestra conversación. El tono de voz era totalmente distinto, así como su postura y la sensación en el aire. Él comenzó a decir algunas cosas desagradables y malas que no venían para nada a cuento. Entonces yo dije, tú no eres así amigo, pero me quedé helada al escuchar su respuesta. ¿Qué te hace pensar que soy tu amigo? Mi novio y yo compramos una casa vieja. Él se encarga de la nueva construcción mientras que yo me encargo de quitar el papel pintado. El anterior propietario empapeló todas las paredes y los techos. Quitarlo es brutal, pero extrañamente satisfactorio. La mejor sensación es conseguir una larga peladura, similar a tu piel cuando te estás pelando de una quemadura de sol. Debajo de una esquina de papel en cada habitación hay el nombre una persona y una fecha. Una noche me picó la curiosidad cuando busqué en Google uno de los nombres y descubrí que en realidad se trataba de una persona desaparecida, cuya fecha coincidía con la del papel pintado. Al día siguiente hice una lista de todos los nombres y fechas. Efectivamente, cada nombre correspondía a una persona desaparecida y las fechas coincidían. Avisamos a la policía que naturalmente envió al equipo a la escena del crimen. Oye a un técnico decir Si es humano ¿Humano? ¿Qué es humano? Señora, ¿dónde está el material que ya quitó de las paredes? No es papel pintado lo que está quitando. Los novios planean celebrar su boda en su restaurante favorito. Sin embargo, el día de la boda, la novia sufre una caída fatal por las escaleras. Desde ese entonces, se dice que cada noche, después de cerrar el restaurante, su fantasma baja las escaleras por las que se cayó, coloca las mesas y sillas para los invitados a la boda que nunca llegó a ver. Cuando mi hija tenía 3 años, tenía una amiga imaginaria llamada Kelly que vivía en su armario. Kelly se sentaba en una sillita cuando ella dormía, jugaba con ella y todas esas cosas de los amigos imaginarios. En fin, dos años después, mi esposo y yo estábamos viendo la nueva película Amityville. Nuestra hija caminaba justo en la escena cuando la niña muerta tiene los ojos morados. Pero lejos de estar confundida, mi hija dijo, esa se parece a Kelly. ¿Kelly qué? Respondimos, ya sabes, la chica muerta que vive en mi armario. Después de lo que nos dijo nuestra hija, me invadió el miedo y la incertidumbre. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién era ella? La duda y el temor me consumían, pero también una extraña curiosidad me empujaba a investigar. Fui a la habitación de mi hija y de repente, sentí una extraña presencia a mi alrededor. Me acerqué lentamente al armario, sintiendo cada paso. La habitación se volvió aún más fría y comenzaron pequeños susurros que llenaron el aire. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más. Mi corazón latía desbocado mientras el pánico se apoderaba de mí. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. ¿Debería huir? Mi mente estaba en un torbellino de confusión. Me acerqué al armario nuevamente y pregunté con voz temblorosa, ¿Qué quieres de nosotros? Un susurro débil pero claro respondió, Encuentren a mi asesino. Sus palabras me golpearon como un rayo. Decidí embarcarme en una búsqueda desesperada por la verdad. Investigué archivos de noticias antiguas, registros de personas desaparecidas y cualquier pista que pudiera ayudarme a descubrir quién era esta niña y quién había sido su asesino. Cada pista que encontraba me acercaba más a la verdad, pero también me sumergía más en un mundo oscuro y peligroso que nunca supe que existía. Mi hermano y yo estuvimos en casa solos una noche viendo la tele. Nuestro padre llegó a casa, abrió la puerta y asomó la cabeza para saludar. Ambos nos dimos la vuelta y saludamos. Treinta segundos después, otro hombre abrió la puerta para saludar. Los dos nos giramos nuevamente y saludamos. Cinco minutos después de esto, me dirigí a la cocina donde estaba mi padre y le pregunté por su amigo. Mi padre me miró y me preguntó, ¿qué amigo? A lo que yo le respondí, ¿el chico que volvió contigo? Mi papá me miró como si yo fuera un bicho raro y me dijo, volví a casa solo. Tres niñas están en una fiesta de pijamas cuando se les ocurre celebrar una sesión de espiritismo. Una de las niñas, Clara, ha perdido recientemente a su abuelo y quiere intentar ponerse en contacto con él y hablar con su espíritu. Las tres chicas reúnen velas y objetos que pertenecen al difunto, como su reloj, su billetera y su fotografía. Luego, se toman de las manos y comienzan la sesión. De repente, las llamas de las velas empiezan a parpadear y las manecillas del reloj a girar. Clara está segura de que es su abuelo, así que empieza a hablarle y a hacerle preguntas. Cuando de repente, una de las velas sale volando, como movida por una fuerza invisible, y le roza la cabeza. El abuelo nunca haría eso, dice temblando. Y tiene razón, no es su abuelo en absoluto. Mi abuela tenía una muñeca especial que le regaló a mi madre en su décimo cumpleaños. Al cumplir 10 años, mi mamá me la entregó como regalo. La muñeca tenía una historia lujubre que se arrastraba a través de generaciones. Siempre llevaba la muñeca conmigo, incluso a la escuela, donde su presencia inquietante me brindaba consuelo. Cuando crecí, decidí regalársela a mi hija en su décimo cumpleaños, compartiendo la oscura historia detrás de ella. Un día, mi hija enfrentó burlas en la escuela por llevar la muñeca. Para sorpresa de todos, la muñeca cobró vida con ojos llenos de malicia y advirtió en un susurro. Si te vuelves a meter con ella, despídete de respirar. Cuando los acosadores desafiaron a la muñeca, ocurrieron eventos terroríficos. Mi hija presenció cómo la muñeca se vengaba. Con el tiempo, la muñeca no solo protegía, sino que también sembraba terror. Se convirtió en una heredera de malevolencia, una presencia que acechaba a cada nueva generación de la familia, haciendo que aquellos que osaran perturbar su paz, pagaran un precio alto. En el 2001, en Arlington, Texas, una joven llamada Lisa René fue brutalmente asesinada el mismo día de Halloween. La joven madre de cuatro hijos desapareció después de dejar a sus hijos en casa de su madre para salir a una fiesta de Halloween. Días después, su cuerpo mutilado fue encontrado en un campo. Lisa René había sido violada y estrangulada. Este caso conmocionó a la comunidad y permaneció sin resolver durante varios años. Finalmente, en el 2005, el ADN encontrado en la escena del crimen coincidió con un prisionero en Arkansas, quien posteriormente fue condenado por el asesinato de Lisa René. Esta historia trágica sirve como un recordatorio de que aunque Halloween es una época de diversión, el mal puede acechar en cualquier momento y es importante estar alerta y seguro en todo momento. Shirley Ledford, de 16 años, se encontraba en un autostop en la víspera de Halloween cuando fue recogida por Laura S. Birakor y Roy Norrie. Los dos hombres la secuestraron y la llevaron a una casa donde la torturaron brutalmente durante horas. Grabaron la tortura en una cinta de audio que luego se utilizó como evidencia en el juicio. El 30 de octubre de 1979, Shirley Ledford fue estrangulada y abandonada en un área boscosa. Su trágica muerte y la brutalidad de su asesinato conmocionaron a la comunidad y llevaron al arresto y condena de Birakor y Norris. Este caso es uno de los más notorios y escalofriantes asociados con Halloween. Y es un sombrío recordatorio de que el mal puede manifestarse en momentos en el que las personas están disfrutando de la festividad. Además, este caso contribuyó a un endurecimiento de las leyes en California y en otros lugares para tratar a los delincuentes más peligrosos. La familia Anderson decide pasar la Navidad en una antigua cabaña en el bosque. En la primera noche, empiezan a escuchar susurros y experimentan fenómenos paranormales. Descubren que la cabaña está construida en el lugar donde desapareció un niño hace años. De repente, una figura asombrea de un niño perdido aparece causando terror y bloqueando todas las salidas. El niño perdido avanza lentamente, emitiendo una sonrisa perturbadora. Desesperados recuerdan una leyenda sobre el niño desaparecido en el bosque. La abuela, con lágrimas en los ojos, comprende que el espíritu busca venganza por su trágica desaparición. La familia, temblando de miedo, implora perdón y promete honrar su memoria. Pero el niño simplemente decide continuar con su venganza. La Navidad nunca será la misma, marcada por la tragedia y la comprensión de que algunas historias no tienen un final feliz. ¿Conoces el caso de la familia Lawson? La tragedia de la familia Lawson en la Navidad de 1929 es un oscuro capítulo en la historia. El padre, Charles Lawson, sorprendió a su familia con un acto de violencia sin motivo aparente. El 25 de diciembre, Charles asesinó a su esposa y seis de sus siete hijos en una granja en Carolina del Norte antes de quitarse la vida. El motivo detrás de esta matanza nunca quedó claro, dejando a la comunidad y a los investigadores desconcertados. Se especuló sobre problemas financieros y tensiones familiares, pero la verdadera razón sigue siendo un misterio. Este trágico evento ha dejado una marca duradera en la historia criminal de Estados Unidos y es recordado como uno de los crímenes más impactantes y enigmáticos cometidos en una festividad tan alegre como lo es la Navidad. El sótano de mi abuelo. Historia de Reddit. Hace tres días en la casa de mi abuelo, ya fallecido, mi primo pequeño me preguntó cuál era mi mayor miedo. Yo con una sonrisa ingenua le dije, la oscuridad. Él me preguntó por qué y yo inconscientemente le dije, te lo enseñaré. Mi abuelo tenía un viejo sótano lleno de trastos y trapos viejos. En aquel lugar no se respiraba el mismo aire que en la casa. Esa sensación de pesadez y tristeza era terrible. El olor era muy fuerte. En ese momento pensé que era por la ropa vieja y yo le empecé a contar mi historia. Hace diez años, cuando yo tenía quince, mi abuelo me ordenó bajar a buscar sus viejos botes de pintura. Yo acepté. Mientras bajaba, aquellas escaleras escuchaba constantemente un chillido. Pensé que podría ser algún ratón que me rodeaba por ahí. Así que ignorándolo, seguí bajando. Cuando llegué abajo, vi que una luz fallaba. Y pensé que podía haber sido porque eran cables viejos y los habría roído algún ratón. Empecé a caminar y buscar con la mirada algún indicio de aquellos botes de pintura que me había encomendado buscar a mi abuelo. Cuando la única luz que había encendida empezó a tintinear, la ignoré. Y simplemente cogí una linterna llena de telaraña cerca de un armario. Después de un buen rato buscando, los tintineos de esa luz empezaron a ser más y más largos. Y empezaba a ganar miedo y a perder valentía. Hasta que mi oído captaba un sonido muy particular. Como si algo se estuviera moviendo entre los viejos trastos de mi abuelo. Hasta que la luz se apagó, ahí paró el ruido. Aparte de sentir mi respiración, sentía otra detrás de mí. Y era muy fuerte. Estaba empezando a enfriarse en mi cuello. Yo inmóvil. Empecé a llorar hasta que noté que unos largos brazos me abrazaban por detrás. Agrándome lo más fuerte posible. Después me habló al oído con ese aliento podrido. Como si se hubiera tragado cientos de ratas ya machacadas hace tiempo. En eso me dice. Nadie te va a creer. Empecé a gritar. Grité lo más fuerte posible. Yo sabía que gritaba pero no emitía su nido alguno por mi boca. Y esa cosa me soltó en el suelo. Y simplemente se fue. Me desperté un día después con mi padre y abuelo al lado diciéndome que me había desmayado por un golpe que me di en la oscuridad con un mueble. Pero yo sabía que no fue eso lo que pasó. Pero nunca lo comenté. Ahora, cada vez que cierro los ojos o me quedo a oscuras, empiezo a notar su respiración. Era noche buena. La familia reunida, la chimenea echando chispas y el delicioso olor de la comida llenaba el aire. Todo parecía perfecto. Decidimos salir a comprar fuegos artificiales para agregar un toque festivo. En el camino al supermercado, escuchamos chillidos perturbadores. Como si fueran gruñidos distorsionados de algún animal. Ignoramos los sonidos y continuamos hacia el supermercado. Mientras estábamos dentro, algo no estaba bien. Un presentimiento oscuro se apoderó de mí. Mi primo menor de 8 años estaba visiblemente asustado debido a las historias de terror que mi primo mayor le estaba contando. Cuando estábamos en uno de los pasillos, vimos a un cerdo fuera del supermercado. En circunstancias normales, esto no habría sido alarmante. Pero este cerdo sonreía de una manera muy inquietante. Al salir del supermercado, nos encontramos en la carretera con el mismo cerdo, ahora parado en dos patas. Emitiendo chillidos extraños y perturbadores. Nos rodeó mientras corríamos. Pero de repente, escuchamos el sonido de un claxon. Nos apartamos de la carretera justo a tiempo para ver cómo un camión atropellaba al cerdo. Estábamos a salvo. Pero una sensación de horror persistente nos acompañó de vuelta a casa. Cuando explicamos la extraña experiencia, nuestros padres nos miraron con seriedad. Y nos dijeron que lo que habíamos encontrado no era un simple cerdo. Pero habíamos tenido un encuentro con un skinwalker. Una criatura mística y aterradora, capaz de cambiar de forma. La noche buena que parecía perfecta, se había convertido en un encuentro con lo desconocido. Mamá está bañando a mi hermanito y yo los veo divertirse de lo lindo. Él le lanza agua juguetonamente y ella lo enjabona y le da besos con una sonrisa. Es una escena adorable. Me alegra que mamá ya no esté deprimida como hace años. Sin embargo, entre tanta felicidad, un temor irracional me punza el alma. A veces siento que mi madre, de un momento a otro, tomará a mi hermanito de los hombros y lo sumergirá en el agua hasta que ella no se mueva. Tal y como lo hizo conmigo hace años.